¡Buenas tardes papás! El día de hoy vamos a hacer actividades para que nuestros niños memoricen las vocales y se las aprendan. Vamos a empezar por una actividad muy sencilla. Vamos a imprimir en dos hojas de colores diferentes las vocales, tanto mayúsculas como minúsculas. De hecho yo les voy a mandar este documento para que si lo gustan imprimir. Ya tengo mis dos hojas de colores diferentes. ¿Qué voy a hacer? En un cartón de cereal, como este, voy a pegar mis dos archivos que imprimí y los voy a pegar en el cartón. Esto para que el material dure más tiempo y para que los niños puedan trabajar fácilmente con él. Lo voy a pegar. Y ahora voy a recortar. Voy a recortar por el contorno nada más. En esta ocasión mi tablero va a ser la del color verde. Esta que estoy recortando va a ser mi tablero. Ya que lo recorté, ¿qué voy a hacer? Puedo forrarlo, puedo ponerle papel contact o puedo usar una mica para carpeta. Y lo puedo meter aquí. Si quiero le puedo doblar y poner un diurex para que quede a la medida. Ya que lo tengo así, ahora voy a recortar mis piezas. Ahora sí voy a recortar letra por letra. Antes de recortar, las podemos plastificar. Y vamos a poner, vamos a identificar cada bocal, la vamos a poner en el tablero. Esta es una O minúscula. Voy a buscar la O minúscula y la O. La mayúscula y la O. Si quieren, le pueden poner un pedacito de masking para que se quede pegado, para que el niño no se le muevan sus letras. Y así el niño va a practicar y va a ubicar las bocadas. Procuren que cuando vaya poniéndolas, él vaya diciendo que cómo se llama. Por ejemplo, un asiento de terminal. Ahora, vamos a hacer otra actividad. Para esta actividad, vamos a necesitar, con lo que ya hemos estado trabajando, una bandejita. Y le vamos a poner par molido, sal, azúcar, lo que tengamos a la mano. Y le vamos a enseñar al niño, un cuadrito con una boca. En este caso es la E. Se lo voy a enseñar y mi hijo va a hacer la E. ¿Sí? Al principio, si el niño no sabe, podemos ayudarlos nosotros. Sostener su mano y hacer la E. Y así con todas las vocales. Si, por ejemplo, yo le enseño. Esta que es la I. Le voy a ayudar a mi hijo, sosteniendo su mano, para que la haga la I. ¿Sí? Y así lo voy a hacer con todas las vocales. Acuérdense, que repase mayúsculas y minúsculas. Ahora, para la otra actividad, voy a requerir bolsas de plástico tipo ziploc. Y les voy a dibujar una carita de monstruo. Estos van a ser los monstruos como vocales. ¿Sí? Ahí tengo el de la U. Tengo el de la O. Tengo el de la I. El de la E. Y el de la A. ¿Cómo le vamos a hacer la carita? Con un plumón permanente. Vamos a dibujarle sus ojos. Sí, tiene que ser permanente, porque si lo hacen con un plumón de agua, se va a borrar. Vamos a dibujarle sus ojos, su boca, sus dientes. Y le vamos a poner la bocal que nosotros vamos a ocupar. En este caso, yo les hice una de cada bocal. Y también parece que vamos a utilizar FOMI. Vamos a hacer cuadritos de FOMI. Vamos a hacer las vocales mayúsculas y minúsculas. Aquí tengo la A. Aquí tengo la I. La E. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir a mi hijo que le dé de comer al monstruo. ¿Sí? Pero que cada monstruo come solamente una bocal que le gusta. Por ejemplo, a este monstruo solamente le gusta la A. Entonces, voy a abrir la bolsa. Y le voy a dar una A de comer. Ahora, voy a buscar el monstruo de la I. Busco el monstruo de la I. Y pongo la I. El monstruo de la E. Y voy a poner dentro de la E. La A. Donde estaba la A otra vez. Y donde está la I. El de la O. Si se fijan en los FOMIs. Yo puse minúsculas y mayúsculas. ¿Sí? Para que los niños vayan identificando. Y así voy a seguir hasta ya no tener más cuadritos de FOMI. Pueden usar las que ustedes quieran. Les recomiendo que hagan varias para que el niño esté relacionando las bocadas. Ahora, la última actividad. En la última actividad voy a requerir una caja de galletas. Esta caja de galletas la forré con diferentes colores de hojas. Puede ser una caja de galletas rocías, una caja de cereal, lo que ustedes quieran. Y en la caja voy a poner mis bocales. Las voy a poner mezcladas. Mayúsculas de este lado y minúsculas de este lado. También voy a necesitar 5 limpiapipas de colores diferentes. Y hilo o estambre. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a... Cortar mis limpiapipas a la mitad. ¿Sí? Lo voy a cortar a la mitad. Me quedo con un pedazo. Y ese mismo pedazo lo doblo en la mitad. No lo voy a cortar, solo lo voy a doblar. ¿Sí? Y lo enredo. Y voy a agarrar mi listón o mi estambre o mi hilo. Y lo voy a enredar aquí con el limpiapipas. Tengo que medir cuál es el... El espacio correcto para poner el hilo. Luego, ya lo tengo medido. Ahora sí pongo el hilo. Y... Lo meto aquí. Y ahora que ya tengo todos estos, voy a quitarlos. Para que mi hijo los pueda poner. ¿Cómo vas a ver? Por ejemplo, si yo pongo la A, no va a llegar hasta la A, así que ese no es el listón de la A. ¿Sí? Voy a ver cuál le queda. Ah, pues este le queda. Entonces voy a unir la A minúscula con la A mayúscula. ¿Sí? ¿Sí? Ahora. La I queda con la I. Sí, sí que queda. Entonces se lo voy a poner. Y así mi hijo va a ir uniendo las bucales. La O mayúscula con la O minúscula. La E con la E. Les recomiendo que hagan los hoyos más grandes. Para no tener problemas a la hora de estar metiendo los limpia-pips. Y la U con la U. Y quedaría así. Ajá. Y esos serían mis ejercicios para practicar las bucales. Bueno, espero que les haya gustado y que pongan en práctica los ejercicios. Y ojalá puedan tomarse una foto para ver cómo estuvieron trabajando con su ciclo. Bueno, muchas gracias mamás. Nos vemos. Chau.